En la picota entramos en este tiempo de entrevista hablando del movimiento vecinal y de una asociación que va a abrir precisamente la ronda de semanas culturales en la capital extremeña. Hablamos de la asociación de vecinos El Prado que desde hace ocho años no celebra su semana cultural y que curiosamente cuando la nueva junta directiva se ha puesto manos a la obra para poder celebrarla se han dado cuenta que además en este año 2024 celebran sus bodas de plata. 25 años de semana cultural de existencia de la asociación de vecinos El Prado de Mérida. Hoy tenemos con nosotros a dos de sus representantes, a su presidente Zalolesón. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal Frao? Encantado como siempre de estar en esta casa. Y Llovisay Ramírez, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, buenas noches, por bien. Bueno, en principio, correcto, 25 años, 8 años sin... 12, 12 años. 12 años sin celebrar. Lleváis 8 meses como junta directiva y 12 años sin poder celebrar. O sea que prácticamente la mitad de la asistencia de la asociación, ¿no? Más o menos. La verdad que ha sido increíble porque nosotros empezamos más o menos en octubre, septiembre a coger la directiva de la asociación de vecinos. Una asociación de vecinos que tenía su directiva pero que estaba inoperativa totalmente. Y bueno, pues le dimos un enfoque. Y ahora haciendo papeles, preparando esta Semana Cultural, descubrimos que el 1 de junio del 99 se fundó, con lo que el 1 de junio del 2024 cumpliremos 25 años, Fran, 25 años. Nada más y nada menos, que está muy bien. 25 años, bodas de plata, como decimos, de la asociación. Llovisay, tu acento no es de Mérida. Queremos conocerte un poco mejor. Vale. ¿Vienes? ¿De dónde vienes? Soy de Venezuela. De Venezuela. ¿Y cómo has recalado aquí en Mérida? Bueno, con un proyecto de vida, sí, con mi familia, mi esposo y eso, hemos decidido emigrar a España. Y en Mérida, pues muy buenas oportunidades de empleo para nosotros. Y ya nos hemos consolidado aquí como familia y lo hemos hecho en el Prado. Y se vive muy bien. Se vive muy bien. En calidad de vida. Sí, sí. En Extremadura, en Mérida, particularmente. ¿Cómo te has decidido a meterte, introducirte en este movimiento vecinal? Bueno, porque en mi vida en Venezuela siempre he estado haciendo actividades con la finalidad de ayudar a las demás personas. Entonces, pues ha sido muy bonito estar dentro de este movimiento vecinal porque se hacen muchísimas actividades para promover y fortalecer los lazos familiares entre los vecinos. Así que cuando me presentaron la idea, no pude decir que no. A ver, y todos los que estamos en la directiva, pues es un grupo muy animado, a trabajar y a hacer las cosas por toda la comunidad. ¿Ha sido difícil conformar el equipo de esta junta directiva para revitalizar de nuevo la asociación? Pues mira, empezamos una directiva cuando lo cogimos en octubre con dos personas de la anterior. Luego, más o menos en noviembre, fue cuando tuvimos que remodelarla un poco porque estas dos personas no querían continuar. Y fue cuando entró UBISAI, cuando entró también Mercedes, otra compañera y Juanma. Ahora somos seis porque ha habido un chico que que lo ha tenido que dejar. Somos seis personas. Y la verdad que, Frank, yo estoy encantado con el equipo que conformamos. Hemos hecho muchísimas actividades desde octubre con Halloween, navidades, carnavales. Y te tengo que decir que son una gente súper trabajadora y súper entregados por el Prado. Bueno, hay que decir que efectivamente habéis llegado y habéis un poco revolucionado el barrio porque habéis comenzado a hacer actividades directamente para los vecinos, ¿verdad? Sí, nada más llegar, lo primero que hicimos fue Halloween, que coincidía esa época. Fue un éxito, un éxito porque además nuestra barria de Afran lo bueno que tiene es que tenemos muchísimos niños, mucha gente joven y muchos niños. Y un barrio joven. Muy joven, muy joven. Muy desconocido porque la gente piensa que ahí no vive nadie o que estamos ahí al estar un poco alejados. Pero últimamente somos 4.500 vecinos ahora mismo allí. Ahora hay una urbanización que en breve se va a abrir, que ya han vendido parte de la urbanización y ahí van 400 familias más. 400 familias que supone casi mil personas más. O sea que dentro de nada vamos a ser una de las barriadas más grandes de Mérida. Sí, totalmente, porque es una zona de expansión. Sí, sí, totalmente, totalmente. De residencial de la capital extremeña. Es cierto, es una zona poco conocida. Muy poco conocida. Quizá porque está como alejada, es un apéndice ahí de la zona del otro lado del río. Totalmente. Pero además una zona desconocida y por cierto muy bonita para los que vivimos ahí. Es una zona más nueva. De muchas zonas verdes, tenemos muchísimas zonas verdes, una calidad de vida bastante alta para lo que es y lo que sí que es cierto que carecemos de muchos servicios. ¿Y cuáles son esos servicios? Pues mira, ahora poco a poco van abriendo algunos comercios allí. Hemos conseguido que se abra un supermercado, una franquicia de un supermercado. ¿Qué no había antes? Había una tienda de estas más pequeñitas y ahora ya es un supermercado más grande. También hay una clínica, incluye varias cosas. Han abierto dos bares, no teníamos ninguno. Han abierto dos bares. Eso es fundamental para anclar la población al lugar, al territorio. Y poco a poco se van instalando, hay tiendas de deporte, se van instalando en esta nueva organización que van a abrir bares locales, comerciales y por lo que tenemos entendido y además una reunión que tuvimos con el alcalde, él se ha comprometido a negociar para que haya una farmacia. Tenemos derecho a tener una farmacia, hay una licencia además que creo que está concedida. Sí, cierto. De hace años además. De hace años, de hace años. Lo que pasa es que no se había hecho efectivo y sí que es una cosa que necesitamos. Y luego evidentemente, bueno, los vecinos últimamente nos decían al tener tantos niños, con el paso del tiempo, en la reunión del alcalde se lo planteamos, llegaremos a pedir ahí un colegio porque hay muchísimos niños que se tienen que desplazar fuera del Prado. ¿Hay alguna necesidad más que vosotros demandéis para las familias, para el día a día? Bueno, hemos hecho algunas peticiones en el ayuntamiento y de las cuales ya estamos viendo resultados, así que en reuniones con todos los vecinos, casi todo lo que hemos pedido se está haciendo, que lleva su tiempo porque todo tiene un tiempo para realizar las actividades programadas por el ayuntamiento, pero lo que sí estamos viendo es que se están dando los resultados de las peticiones que hemos realizado. ¿Cómo está comunicada el Prado en cuanto a transportes públicos, por ejemplo? Bueno, allí hemos hecho una petición a ver si podrían darnos otro transporte, porque tenemos solamente una ruta, que es el C2, el que pasa por allí. ¿Con una parada solamente? Tenemos dos paradas y la de la Guardia Civil. Lo que pasa es que es una frecuencia cada media hora, los fines de semana es cada hora y se queda corto. Por ejemplo, por las mañanas los chavales que van al colegio o al instituto llenan el autobús y cuando hay cualquier problema por el centro y tal, nos quedamos sin línea y entonces nos quedamos sin comunicados muchísimos vecinos. Claro, estamos hablando, dentro de una ciudad, del contexto de una ciudad parece que no es mucho, pero 4.500 personas es el tamaño de Arroyo de San Serván. Por ejemplo. De una localidad vecina. Es un municipio, es un municipio propio. De hecho, esto es una anécdota, pero ahí me llaman el alcalde del Prado. Yo como que el alcalde del Prado, no, no, eres el presidente del Prado, el alcalde es quien es, yo no soy el alcalde de nada. Pero sí que es cierto que somos una pequeña ciudad. Claro, claro, claro. Y una ciudad emergente en cuanto a familias, precisamente jóvenes, muchos niños, es decir, que tendrán muchas necesidades. Creo que de parques no, ¿no? Está bien la cosa. De parques estamos bien. Una de las cosas súper bonitas y encantadoras que tiene el Prado y su gente es que, a ver, yo siendo de Venezuela, siendo extranjera, me he sentido como en mi casa, ¿sabes? Porque la gente es muy acogedora, todas las actividades que hemos hecho y vive gente de muchas partes del mundo, allí en nuestra comunidad y la integración ha sido bonita y ha sido fácil, ¿sabes? Entonces, esa parte es bonita también de las personas que vivimos allí. Bueno, nos sumergimos ahora a conocer rápidamente cómo se va a celebrar esta Semana Cultural que se celebra del 4 al 12 de mayo. Cuéntanos en grandes líneas cuáles son los eventos o actividades que vais a celebrar. Pues mira, comenzamos el sábado 4 de mayo. Comenzamos, además, de una forma espectacular con un simulacro que va a ser bastante grande con el cuerpo de bomberos del CPI de Badajoz a las 10 y media de la mañana en la calle Torrente Ballester. Seguidamente, cuando acabe ese simulacro en el que van a participar, bueno, pues sobre todo los peques del barrio, vamos a tener una concentración de motos con este en custom, las obligaciones este en custom y luego van a montar a los niños en las motos y van a hacer una serie de juegos ahí, todo muy controlado, evidentemente, con toda la seguridad del mundo. Y finalizaremos ese día con una fideua que vamos a hacer, bueno, para todos los que se acerquen por allí. Después nos vamos al día 9 de mayo, jueves, que como nosotros no tenemos muchas personas mayores allí, lo que tenemos es más gente joven, como hemos dicho, nos vamos a ir a la residencia del Prado de mayores y vamos a hacer allí una tarde de actividades. Por cierto, que ayer nos contó la delegada de Servicios Sociales, Caterina Larcón, que asistió al cumpleaños de otra centenaria más, de unas abuelas centenarias más en media. Que tenemos varias. Este año nos contaban que en medida que se van a cumplir 100 años 11 personas. Bueno, ojalá lleguemos allí. Pues ya digo, llegaremos allí a la residencia de mayores y vamos a hacer actividades con ellos. Y luego tenemos una sorpresa que no la hemos podido incluir en la revista y en la programación, pero la comentamos, que es que Paqui la Caracola, esta artista extremeña y emeritense, va a hacer un concierto allí para todos los mayores. Ese jueves 9 de mayo. ¿En qué zona? ¿En dónde? En la residencia del Prado, ese día. Y luego ya, el viernes 10 de mayo, comenzamos lo grande. 10, 11 y 12 de mayo son los días grandes, digamos, de la Semana de Cultura. El 10 de mayo empezamos con el pregón, que este año la pregonera va a ser una compañera nuestra, Inma Pineda, la cero. Después la escuela de Yolanda Burgos va a hacer ahí una actuación flamenca y tenemos después el vino de honor para las autoridades, socios, patrocinadores y terminaremos la noche con un DJ, un DJ que va a amenizar un poco la noche. El sábado 11 lo hemos decidido dedicar al Día de las Familias. Queremos que las familias completas participen en las actividades, no solo los socios, sino cualquier familia que se hace aquí al Prado. Vamos a tener a las 10 y media de la mañana una exhibición de la Unidad Canina, de la Policía Local, que nos van a hacer una demostración muy bonita. Son muy interesantes, los están haciendo por los centros escolares y los niños disfrutan con ella tremendamente. Muchísimo, muchísimo. Además se han ofrecido de manera, bueno, totalmente altruista, para hacerlo y quieren exponer ahí todo. Después vamos a tener juegos infantiles, un concurso de dibujo al aire libre, patrocinado por la Federación de Asociaciones Regionales, un concurso también que en Navidad fue un éxito de tortillas y repostería, con unos postres franc que parecían sacados del mejor programa de televisión porque era increíble lo que hicieron. Y luego hemos incluido una novedad. Todas las semanas culturales tiene su vino de honor, el día de la inauguración. Pues nosotros el sábado vamos a tener también lo que hemos llamado el aperitivo de honor. El aperitivo de honor para que nuestros socios podamos pasar allí una forma de convivir esa tarde. Por la tarde muchos juegos populares y por la noche vamos a tener una fiesta flamenca, que la hemos llamado Flor de Primavera, con el cantante Eusebio Oliva, algunos guitarristas además muy conocidos de Extremadura que van a estar allí. Y tenemos una sorpresa ahí preparada, que todavía no podemos desvelar, pero una sorpresa previa a ese concierto. Y después también un DJ. ¿Algún homenaje? Algo así. Algo así parecido, ¿no? Algo así, con un grupo de mayores y una cosa muy bonita. Muy bien, muy bien. Y terminamos el domingo, el domingo 12, terminamos por la mañana, tenemos un torneo de petanca, después un pasacalles con los nuevos cariocas, una batucada. Y después Julita Baez, la escuela de Julita Baez, que nos va a ir a deleitar con Suat y con las niñas que bailan también. Y acabaremos con la entrega de premios y una paella popular. O sea, que tenemos ahí una programación completita. Actividades muy completas para poder celebrar este 25 aniversario. Jose, yo no me resisto a preguntarte, ¿qué te obligó, qué te hizo salir de tu país? Bueno, la situación social en este momento, pues todos conocen la realidad de Venezuela y pues lamentablemente tuvimos que salir y empezar desde cero aquí, en España. Pues tú allí ejercías la docencia. Sí. Trabajé en la universidad 10 años. Debe haber sido duro. Bueno. ¿Has dejado allí familia? Toda mi familia está en Venezuela, sí. Bueno, pero aquí te has encontrado con otra familia emeritense, nueva. Sí, 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 claro. Aquí en Mérida, la verdad es que me he sentido súper bien. De hecho, con mi esposo y mis hijos, porque somos cuatro, decidimos iniciar y consolidarnos aquí en Mérida porque es una ciudad tranquila y se vive súper bien. Mucha calidad de vida, como lo comentaba mi compañero Gonzalo. Además, Fran, te diré, perdona, que tengo dos mujeres migrantes en la directiva, Luisana y Yubi. Son mujeres que están totalmente integradas en la vida social de Mérida porque participan en todo. Vayas a la actividad que vayas, ahí están ellas con sus familias. Romanas más. Vamos, ya se están preparando ahora para Mérida. Y son súper trabajadoras. Yo estoy súper orgulloso y yo, como digo en la revista Mi Saluda, hemos constituido una familia más. En la directiva somos una familia más. De hecho, este próximo fin de semana nos vamos todos a celebrar una jornada al campo, toda la directiva con las familias. Qué bien, qué bien, maravilloso. Pues no te voy a decir bienvenida porque ya eres emeritense romana, así que trabajéis muy bien, que sigáis trabajando mucho y duro porque es bueno que el movimiento vecinal siga labrando su camino para representar a los vecinos y para dar servicios que a lo mejor a pequeña escala desde el ayuntamiento no se llega, simplemente porque son muchos brazos los que hay que atender, mucha población y muchos barrios. Y el movimiento vecinal ha pasado su momento de crisis, pero creo que en estos momentos está resurgiendo y os deseo todo lo mejor. Así que trabajéis mucho y sobre todo que lo celebréis bien y lo paséis muy bien en esta Semana Cultural. Gracias, Luisay. Gracias, Salo. Muchas gracias, Fran. A ti y a ustedes. Y a ustedes, agradecerles como siempre su interés, su fidelidad y su atención. Mañana viernes no tenemos picotas y tendremos un reportaje. Seguro que les va a interesar porque hemos asistido este jueves a la jornada de matemáticas en la calle, donde más de 2.700 alumnos de institutos de toda Extremadura han estado haciendo y realizando actividades muy curiosas que tienen que ver con las matemáticas en el Parque de las Siete Sillas. Regresamos el lunes ya en formato habitual aquí en La Picota en Televisión Extremeña. Gracias, buenas noches y feliz fin de semana.